Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡No pueden conmigo, soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí, se hacen así, Gatitos! ¡Cuídalo con eso, cuídalo con eso! ¡Calla! ¡Menudos pelicados, no se enteran de nada, ponemos con todo! ¡Calla! ¡Super Turbonación, vamos! ¡Calla! ¡Esos malvados caen como moscas, así da gusto! ¡Calla! ¡Calla! ¡Soy el Dios Gatito, juego con todos! ¡Calla! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Calla! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Calla! 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 ¡Nadie puede parar! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien! ¡Calla! ¡Somos los mejores! ¡Calla! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Calla! ¡Malvados! ¡Es puesto al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis que acabar con todos superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Súper poderes! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Buah! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatito! ¡Puedo con todos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Buah! ¡Súper turbo! ¡Movido final! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Súper turbo nación! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han hizo así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Buah! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Ya! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir gatito! ¡Caen como moscas! ¡Caen como moscas! ¡Bua! ¡Vaya palitos! ¡Estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el dios gatito! ¡Fuego con todos! ¡Cuídalo con eso! ¡Cuídalo con eso! ¡Buah! ¡Supertubo de opinar! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Supertubo de opinar! ¡Supertubo de opinión! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así sean, amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han ido así, gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Supertubo de opinión! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Soy el dios gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Bua! ¡Vaya paliza les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Caga! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Malvados! ¡Es justo al final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer cuando los superhéroes gatitos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hasta el fin y más allá! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chocado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Calla! 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 ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir el camino! ¡Calla! ¡Calla! ¡Vamos! ¡No hay poderes! ¡Calla! ¡Calla! ¡Que nos esperan de nada! ¡Podemos con todo! ¡Calla! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Calla! ¡Vamos! ¡Calla! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Huevos matinos a todos! ¡Ja, ja! Los granitos superhéroes dominaremos el mundo ¡Nadie nos puede parar! ¡Calla! ¡Soy el dios a ti! ¡Calla! ¡Cuidado con eso! ¡Calla! 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 ¡Súper turbo! ¡Calla! 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 ¡No vayan conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Calla! ¡Súper turbo en acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Seguid así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete y deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete!